San Vicente previene. Hola a toda la comunidad sanvicentana, mi nombre es Mario Gaete, soy quinesiólogo del Departamento Salud y en esta oportunidad vamos a conversar sobre la evolución que hemos tenido como comunidad y específicamente en el paso 3 en el cual nos encontramos que hace relación a la fase de preparación. El objetivo principal de esto es el autocuidado y tener en consideración todas las actividades que podemos desarrollar en esta fase. Si bien es cierto, vamos a tener mayor oportunidad de poder salir, más oportunidad de poder compartir, juntarnos con los amigos, con la familia, pero en este punto es donde quiero ser bien enfático y por favor tomen todas las consideraciones necesarias del caso. Si vamos a realizar una actividad en donde vamos a juntarnos con amigos, familiares, respetar el aislamiento físico, tratar de tener responsabilidad con respecto a los utensilios que vamos a usar, usar de forma individual cada tipo de objeto que podamos tocar, tener o compartir, ya sea el uso de cubiertos, el vaso, los platos, tener mucha responsabilidad respecto a eso. Así también poder cuidarnos cuando estemos al aire libre, en comunidad, en alguna tienda comercial, en algún local específico, en donde existan muchas aglomeraciones, tener en consideración el propio aislamiento físico, tomar la distancia necesaria con respecto a la persona que esté por delante o en la parte posterior en caso de que estemos haciendo quizás alguna fila para poder entrar a algún local comercial o alguna entidad de nuestra comuna. Así que es por esto que quiero hacer un llamado a toda la comunidad sanbicentana, principalmente al autocuidado, mantener el uso correcto de la mascarilla, el lavado de manos de forma frecuente. Si no contamos con un lavado que sea a través de agua y con jabón, poder hacer uso del alcohol gel y el aislamiento físico. Así que todavía este proceso está en nuestras manos, podemos seguir avanzando al paso 4 o como también podemos retroceder al paso 2, que es lo que no queremos. Así que un saludo a toda la comunidad sanbicentana y sigamos con el autocuidado.